Arción, vienen dos. Te cubriré desde arriba. Bueno, al menos parece que hay gente que piensa. Lo que pasa es que no pensáis lo suficiente como para no cumplir órdenes, eh. Agente Arpía. Claro, se ven pasar por civiles. Vosotros los nevazos os creéis que ya lo sabéis todo después de una semana de servicio. Sí, sí, yo no sé nada de nada malo. Este sitio parece despejado. Tira una lata para. Tira una lata para. Tira una lata para. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡El enemigo ha atacado el centro de mando! ¡Suponemos que los atacantes siguen cerca de la base! ¡Artión! ¡Cambio de posición! ¡Se abrirá fuego de inmediato contra toda persona no autorizada! ¡Queda prohibido el movimiento de hibiles hasta nuevo aviso! ¡A partir de aquí están comidos! ¡Atención! ¡El sistema inhibidor... La notas por ahí, ¿verdad? ¡Vale! ¡Yo estoy dentro! ¡Un buen trabajo, Artio! ¡Estamos dentro! ¿Puedes quitarte la máscara, Artio? ¿Cómo cambio de arma? Ahora hay que encontrar a Yerman Sí, pero ¿cómo cambio de arma? Esta tiene pinta de que es mejor que la que estoy buscando Vale, así cambio de arma ¿Qué decir? A ver si lo entiendo Las dos tienen... La cosa esa del... El... Joder, del cañón Que tiene pinta de ser como una mirilla O el silenciador O algo Y esta... Esta tiene mirilla Si esta es mejor Vale ¿Se pueden hacer modificaciones en las armas? Vale, vale, vale Bien Cositas Cositas Lo explicarán más luego, supongo Vale ¿Dónde coño estaría esta nota, tío? ¡Oh, qué putada! A todo el personal del destacamento de guardia especial del proyecto Escudo En los últimos años Ha habido un aumento notable en el número de intentos de romper nuestras defensas Por parte de espías y de agentes enemigos que pertenecen A grupos demográficos antes infrecuentes Mujeres, ancianos y adolescentes Esto demuestra la máxima eficiencia del esfuerzo en materia de defensa del destacamento especial Que no permite Que no permite que los enemigos logren su objetivo de trafar nuestro perímetro de defensa Y sabotearnos con tácticas estándar Matan a todo el mundo Por este motivo, todos los miembros del destacamento de guardia especial Deben realizar sus labores de forma responsable Y no dejar nunca de aplicar las medidas especiales contra los agentes enemigos o detenidos Recordar que el enemigo tiene recursos y que es engañoso El enemigo está tan desesperado que emplea las últimas reservas en la batalla Aún así, los recursos del enemigo son amplios Además, una rata acorralada es más peligrosa Consejo de defensa Están tan puto obsesionados Con la guerra Que se les suda el hecho de que el resto del mundo está igual que ellos Que no hay tiempo para estar en guerra Que ahora lo que más preocupa es que está todo Dios sobreviviendo Vale Vale ¿Alguien está vigilando a Yermak? Sí señor Ah, ¿Puedo ir por ahí? Vale Espérate Por aquí Pensaba que solo podía ir por ese lado Puedo bajar Pero igual me pego una hostia importante Vale, hay unas escaleras Te digo que he oído un ruido detrás de la puerta Ahí fuera no hay nadie, eso seguro Es la puerta al exterior Así que solo pueden ser los vigilantes ¿Y si son los atacantes? Entonces esos vigilantes se dieron un festín Y no tenemos de qué preocuparnos Si tú lo dices Aún así, esto es sospechoso Tú haz lo que quieras Yo me quedo aquí por si acaso Vamos a ver qué hay para allá Esos dos no hay, no se mueven Grupo D Vuelvan a la zona del aerogenerador Adelántate en silencio No hace falta que te hagas el equipo Espera a que se aleje Repito Grupo D Vuelvan a la zona del aerogenerador El grupo B está siendo atacado por los vigilantes Se van en la dirección Por la puerta por la que yo he venido Vale, esos son los de abajo No sé si habrá notas abajo Por aquí no puedo pasar Ahí está Yermak Vamos a la escalera Buenas, el grandísimo ¿Qué tal? ¿Cómo andamios? Este no es mejor que lo que tengo Pero Balas Gracias ¿Estos se han pirado? ¿O se han quedado aquí? ¿Se han pirado? Vale Voy a bajar por las escaleras Algo habrá por aquí Supongo Por ahí no puedo subir Salir a poco Por ahí sí Y abajo Ahí está Ahí está Yermak Estoy justo en el otro lado La puerta La puedo abrir Esa luz no la puedo apagar Esto es para girar el tren Espero que no les dé por hacer algo ahora ¿Quién? ¿Eh? Ahm Eso es sospechoso Veamos ¿Cómo lo habéis visto? No veo nada Bueno Daré un paseo Despejado Soy de milagrito Menos mal Buenas señor ¿De dónde has salido, Ana? Vamos a ir A ver A ver Les vamos a robar el tren Se nos van a echar encima 100% No quiero matar a nadie Si matas tú Yo no mato Coño No, no Yo no pienso disparar a nadie Venga, no, dale Saca así Ahí está Debajo No, señores Por favor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí abajo ¡Mierda! Ahí está Un desecho ¡Sí! ¡Eje! Tranquilo, fiera Está acorralado ¡Qué coño! Lo de no matar a nadie Es complicado Cuando se está disparando Todos sin parar Hola señor ¿Cómo que no? No hay que pegarles putiasos ¡Coño! ¡Coño! ¡Madre! ¡Mierda! ¡Están robando el puto tren! ¡Apaguen el generador! ¡Vamos! Ana, por favor Atina Me dejan en la mierda Señora ¡Qué gratuito! ¡Qué gratuito! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Guardias a por ellos! ¡Cágate tú de eso! ¡Hombre abatido! ¡Te dejamos! Estaría bien encontrar Un batiquito Es que no sé si cuenta o no cuenta Lo de disparar aquí Entonces me refiero a hacer Como si hace dos carga a ella Solo Un poco más ¡Uy, sí! ¡Tengo una idea! ¡Mata a los! ¡Vamos! ¡Hombre abatido! ¡Sí! Podríais cerrar las puertas Y tal Deberíais poneros las máscaras Podría no estar bien sellado Tengo un agujero mi máscara Señora ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Luz! Y a dos hombres Cambio Recibido Pase Cambio Bien Dispara a estos dos En cuanto al ingeniero ¿Qué significa dispara a estos dos? ¡Que no te haremos Contestarte a ti No, soldadas Tú El coronel te va a cantar Las cuarenta Coronel Señor Tenemos un problema ¡Papá! ¡Chicos! ¡Somos nosotros! ¡Ayuda! ¡Ale! ¡Demonios! Chicos ¿Qué estáis haciendo aquí? Bueno La solucion Coronel Esto supone un consejo de guerra Para todos Bien Escúchenme Silencio No puedo creerlo No puede Mierda Vaya ¿Quién sabía la verdad? Entonces es cierto ¿Trabajas para ellos? Silencio ¿Cómo acabasteis aquí? No importa No tenéis idea De dónde os habéis metido No tenemos alternativa La agencia no puede dejarlo pasar No me No lo permitirán No No piensa callarme ¿Para qué es ese individuo? ¿Por qué ocultan el hecho de que no solo sobrevivió Moscú? ¿De qué está hablando ahora, señor? Hay gente ¿Qué otras ciudades? Muertos ¡Silencio Todos ellos mujeres Niños ¡Silencio todo el mundo! ¡Tané más tarde! ¡Todo! Abuelo ¿Cuál es la situación de la vía ahí fuera? La vía está bien Al menos hasta kilómetro 100 ¿Hay algún lugar seguro para parar? ¡Claro! Pero debo dos prisas Han llamado ya al crucero Caballeros Artyom y Ana han cometido un gran error Y no pueden volver a Moscú La ley dice que en tiempos de guerra deberían ser ejecutados Así que tengo que sacarlos de la ciudad hasta que la cosa se calme Ustedes deberían quedarse Comandante Mis hombres no han tenido nada que ver con... No es decisión mía Ni lo sabes Yo lucharé por ellos Pase lo que pase ¡Claro! Artyom, Ana, son de los nuestros La orden no abandona a nadie Si no nos conviene ¿Quién lo hará? ¡Esparcanos! Y lancen a estos por la gorda Y a toda la vida Vengan conmigo Artyom Tomemos el aire ¡Qué alegría que los chicos nos apoyaran! Parece que mi padre tampoco les dijo nada sobre todo esto ¡Hemos pasado 20 años en el metro! Creyendo que la guerra había reducido el mundo a cenicis Lo hizo Pero rodearon Moscú con esos inhibidores y no nos dimos cuenta ¡Qué astutos! Mientras tú recibías radiación en la superficie Mi padre seguía mintiendo ¡Miriendo que aquí, a mí, a todo lugar! ¡Qué macho! ¡Mierda! ¡Nos han alcanzado! ¡Paren el motor de inmediato y salgan con las manos sobre la cabeza! ¡Eso solo ha sido una advertencia! ¡No quiero matar a nadie! ¡Si no vencen, dispararemos a matar! No sé si cuenta ¡Paren el motor de inmediato y salgan con las manos sobre la cabeza! ¡Ya estás contento! ¡¿Es esto lo que esperabas?! ¡Qué culpa, Kenny! ¡Tú lo sabías todo! ¡Y no lo hiciste en la vida! ¡Qué mierda! ¡No! 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 ¡Paren el motor ahora mismo! ¡Oh, joder! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Es solo un rasguño! ¡Ah! ¡Paren el motor ya que los frenos no están en buen estado! ¡Quien va a que empiece a frenar! ¡Que crean que nos estamos rindiendo! ¡Ah! ¡Por fin sentido común! ¡Bien! ¡Redúzcan hasta parar! ¡Los granos no rayarán ni la pintura! ¡Así que! ¡Qué tal de ser! ¡Eso es! ¡Sin explosivos! ¡A menos que nos pongamos todos en su caldera! ¡Por favor! ¡Déjeme hacerlo, coronel! ¡Yo no pararé a los postarios! ¡Ardeon lo hará! ¡Ok, Ardeon! ¡Porque él no es mejor, coronel! ¡Y será mejor que hagan! ¡Ardeon! ¡Salta en cuanto reduzcamos la velocidad! ¡Yo lo distraeré mientras hagan! Porque si Ardeon se mire, al menos es un problema menos para el general. ¡Eres tú, Jacob! ¡Sí! ¡Corta el rollo, Miller! ¡No hay ningún sitio a donde ir! ¡Nunca habéis estado aquí fuera! ¡Nosotros sí! ¡No pensábamos alejarnos! ¡Solo salir un poco de la ciudad hasta que se calme la cosa! ¡Y habéis abierto fuego! ¡Nos dejaréis pasar si paramos! ¡Tengo que deteneros! ¡Y llevaros ante un tribunal! ¡Comprendéis los cargos a los que os enfrentáis, ¿no? ¡Deciéndole traición! ¡Le ha puesto! ¡¿Estás tomando el pelo?! ¡Yo, un traidor?! ¡Debendo! ¿A dónde vais con ese tren, eh? ¡De paseo, no! ¡Le ha puesto un poco de celo a la máscara de gas! ¡Debendo! ¡Ya se ha dictado sentencia sin un juicio siquiera! ¡Déjate de filipolleces! ¿Qué lleváis? ¿Mapas? ¿Planes defensivos? ¿Quieres conseguir una jubilación a la orilla del mar a costa de nuestras vidas, maldito lisiado? ¿Planes, traición? ¡Os hemos servido sin resistir durante años! ¡Hemos derramado nuestra sangre por la causa! ¡Os habéis vendido! ¡Los destruyeron y vosotros! ¡He sido soltado toda mi vida! ¡He dedicado mi vida a mi pueblo, mi nación! ¡Pero no pienso hacer lo mismo por unos parásitos como los otros! ¡No matar a nadie! ¿No te has enterado? ¡Unos cabuchos nos han robado una máquina e intentan escapar de costum! ¡Así que vamos a darles gata! ¿Están locas escapar? ¡A dónde? ¡Si no hay nada! ¡Mal fin que sea! ¡Que me restar! ¡Hay muchas cosas ahí fuera! ¡Sólo que se supone que no debemos saberlo! ¡Pero esos tontos de culo parecen saber bastante! ¿En serio? ¡Joder! ¡Dejar de hablar, anda! ¡Sí! ¡Cuando llegues por aquí la mitad de ello, empezarás a ver cosas! ¡Es todo secret, tal! ¡Pero no envían solo a los oficiales a hacer las juntas! ¿A qué te refieres con purgas? ¡Ufeo asunto! ¡Vaya! ¡Ocianos, uferes, niños mutantes! ¿Pero por qué? ¿Te crees que los espías solo son chicos apuestos con smoking? Esta gente se puede mezclar, pasear sin levantar sospechas. Y si informan de que seguimos aquí, ¡va! ¡Caen otros 10 megastones sobre Moscú! ¡Y esta vez no tenemos escudo antimisiles que nos salven! ¿Pero mujeres y niños? ¡Ey, no nunca has visto esos críos, hombre! ¡En este mundo somos nosotros, o ellos! ¡Y yo veo a los críos! Supongo... Ya, ya. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Me rindo, me rindo! Te rindes, pero te llevas la hostia igual, majo. La comunidad de estaciones de la línea circular, tesorería, para Teniente Cornel Taubman, Fuerza de Ataque Móvil Especial, Comandante. Coronel, he confirmado la remesa de emergencia de 6.000 balas militares de 7,62 en cinturones de 200 balas de acuerdo con la sedilfitus 76435, que envió. Pero debo recordarle las consecuencias inminentes de que esta transacción no sea un éxito rotundo. Sus operaciones, aunque no carecen de cierto talento y suelen calificarse de forma favorable, han sido una carga constante para el presupuesto. La remesa actual es un descubierto que solo se ha permitido por el crédito de confianza que le confede su historial. Y se examinará detenidamente en la próxima reunión de la Junta. Espero que comprenda que esta vez debe retornar un rendimiento positivo de esta inversión. Firmado, no sé quién, Golovskowski, tesorero. La dirigencia, ¿cuántas balas dice que hay? Vamos, pa'lante. Van a disparar igual, van a disparar igual. Están reduciendo, pero los frenos de esta cosa no funcionan. No te preocupes, coronel. Mis hombres te echarán una mano. ¡A mi señor! ¡Cuando diga 3! ¡A mi señor! ¡Prepárese para frenar! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Enmarca! ¡Esto te ha puesto serio! ¡Pero qué! ¡Frenad! ¡Pisad el freno! ¡Falto imbéciles! ¡No! ¡Los frenos funcionan de nuevo! ¡Maldito cabrón! ¡Debería haberse mandado en el acto! ¡Por qué no lo hiciste! ¡Maldito cabrón! ¡Por que no lo hiciste! ¡Porte nena! ¡No amas! ¡Puede haberse mandado en el acto! ¡La Virgen! ¡Las que se está montando aquí! ¿En serio? ¿Qué me ha visto? ¡Fuego a la inserción! ¡Aquí os vamos! ¡Los van a hacer pedazos! ¡Aguanta! No está demasiado cerca Para hacerlos flotar Creo que me han faltado dos notas por coger Igual la última nota estaba en la locomotora Y como fui directamente para abajo Ahora no solo somos traidores Sino también unos saboteadores Como Dios manda ¡Pack!